hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy bien el vídeo de hoy le vamos le voy a hablar un poquito sobre lo que son de look up funciones a las funciones look up funciones de buscar en español son funciones de búsqueda que te permiten determinar el valor que tú vas a poner en una fila o en una columna basada en otro valor que se encuentra ya sea en otra fila o en otra columna las funciones que vamos a ver en el día de hoy son b look up o buscar b en español h look up o buscar h en español y x look up o buscar x en español ciertamente podemos debemos mencionar que b look up y h look up han estado básicamente en casi todas las versiones de office y sin embargo x look up no se encuentra en ninguna versión de office desde el 2029 para atrás sino que x look up fue una versión de función la función introducida lo que fue microsoft 365 y así y office después del 2019 entonces en un office 2019 para atrás ustedes no van a poder utilizar x look up eso es solamente utilizado en microsoft 365 y toda puede utilizar en cualquier navegador donde ya que tenga office ciertamente pero no en la aplicación descargable entonces básicamente vamos a empezar con b look up cuando estamos trabajando con b look up señores simplemente lo que nosotros vamos a hacer es nosotros a eso es la búsqueda vertical vi verico nunca me busca vertical entonces básicamente basado en un en un valor nosotros vamos a buscar otros valores que van a llenar una columna como tal entonces vamos a empezar con tenemos una tabla aquí que tiene el nombre tiene el apellido tiene el salario y tiene la comisión entonces que nos están pidiendo que basado en el nombre nosotros podamos encontrar cual de esta comisión ciertamente si nos dan esta tabla nosotros vamos a decir que es una tabla de miles de celda nosotros no lo vamos a poner y que vamos a copiar absolutamente todos nosotros podemos hacer un b look up simplemente hacemos igual decimos b look up este está punto que está aquí como su nombre mira como lo escribe vamos a mirar lo escribe look busca por un valor en la lefmo column en la parte más izquierda de la columna de la tabla y luego retorno va un valor en la misma columna en la misma fila de una columna de que tú especifica entonces básicamente su nombre lo dice eso va desde eso cuenta desde izquierda a derecha entonces si nosotros tenemos un valor en una columna en una columna a la izquierda no va a dar lo que son los valores en esa misma fila de otra columna pero lo que están a la derecha nosotros tenemos que especificar lo entonces le ponemos el signo de paréntesis y el primer valor que me pide es look up value cuál es el valor que voy a buscar entonces en este caso es este que está aquí jose es el valor todo selecciona pones una coma y te va a pedir que cuál es el table array como que cuál es la tabla cuál es que tú donde se encuentra ese valor que tú va a buscar entonces es en toda esa tabla entonces la seleccionamos así la seleccionamos y tenemos nuestra tabla seleccionada cabe destacar que con estas funciones también nosotros podemos nombrar y ponerle el nombre de la tabla y simplemente poner el nombre y así por el estilo así es más fácil y luego me dice que ponga una coma eso de lo que son los delimitadores en este caso este me pime dice que coma pero hay diferentes otras versiones de office que es un punto y coma y así es por el estilo pero lo va a poder ver en las referencias entonces me dice que cuál es el column index number eso se refiere a cuál es el número de la columna donde se encuentra el valor que nosotros queremos traer en este caso la comisión contando desde desde izquierda a derecha en qué columna se encuentra entonces el nombre es la primera apellido la segunda salario la tercera y comisión la cuarta entonces se encuentra en la columna número 4 coma y me dice range value aquí me está diciendo que si es verdadero o falso cuando es verdadero te da hace un match aproximado te busca algo aproximado pero si le ponemos false es un es un match exacto tiene que ser una coincidencia exacta el valor que tú estás buscando tiene que aparecer exactamente en tu range table en tu array en tus columnas digo en tu tabla tiene que aparecer exactamente tú puedes utilizar cero para falso y uno para verdadero me gusta utilizar cero y uno porque es lo mismo son valores booleanos pero ustedes saben que es falso y uno es igual a verdadero entonces cerramos el paréntesis le damos enter y como ustedes pueden ver enseguida este se me llena se me llena absolutamente todo si no te dan aquí el puntito y que va y bajan hacia abajo como ustedes pueden ver aquí me trajo la comisión para cada uno de ellos para josé ocho mil como ustedes si vienen aquí la pueden ver pedro miren ahí diez mil dos mil para matías mil para samuel doce mil y así sucesivamente es básicamente así que funciona la bilucar existe ahora qué pasa si nuestros datos se encuentran de esta manera de manera horizontal y a y tenemos que trabajar con lo que es ha hecho el lugar está que se utiliza para los datos horizontales entonces nosotros decimos igual h hlookup, esta que está aquí, te dice, mira, que busca que esta función hlookup o buscar h, busca un valor en the top row, en la columna de arriba, en la primera columna que en este caso es el nombre de la tabla y retorna un valor en la misma columna de una fila especificada en este caso, te va a buscar un valor en la primera fila en la fila desde arriba de tu tabla y te va a retornar un valor en la misma columna de una fila que tú especifiques ve, hlookup era diferente hlookup te buscaba un valor en la parte más izquierda en la parte izquierda de una columna y te devolvía un valor en una columna pero en la misma fila tú me dices, tú me entiendes un valor en una columna, ya sea una columna diferente a la derecha pero en la misma fila esta es lo contrario, te devuelve un valor en la misma columna pero en una fila especificada por eso es que se llama hlookup, busca de manera horizontal busca valores de manera horizontal mientras blookup lo busca vertical entonces ponemos blookup, el AME es los mismos valores, te pide el valor en este caso josé va, vea que va ok, si lo está poniendo aquí coma me dice que cuál es el table array en este caso lo voy a seleccionar ok, guardate piri voy a seleccionar desde aquí porque realmente no me interesan los los encabezados luego voy a darle coma me dice que cuál es el row index column en este caso tenemos que especificar cuál es la columna digo cuál es la fila, el número de la fila contando desde arriba hacia abajo que a nosotros nos interesa en este caso sería 1, 2, 3, 4 la comisión es la fila 4 entonces le ponemos 4 y le decimos que queremos un un exacto un matcheo exacto, lo ponemos cero por eso cerramos el paréntesis y le damos enter y como ustedes pueden ver me trae la misma información que me trae aquí en el blookup porque son los mismos datos simplemente que uno se encuentran de manera horizontal y otro se encuentran de manera vertical entonces señores cabe destacar que algunas veces eso puede traer nosotros no vamos a poder utilizar el blookup el hlookup ¿por qué? porque el blookup solamente busca desde izquierda a derecha y hlookup busca solamente desde arriba hacia abajo ¿y qué pasa? si tú quieres buscar desde vamos a decir de derecha a izquierda ¿qué va a pasar en ese caso? el blookup por ejemplo si probamos aquí vamos a decir para blookup y vamos a decir que queremos el nombre basado en la comisión que queremos buscar la comisión le ponemos una coma le decimos que ese es el table array que nosotros queremos le decimos el code index del valor que queremos que es el nombre en este caso un 1 como se pueden ver pero la tabla de nosotros digo la comisión de nosotros se encuentra hacia la derecha entonces contando desde derecha a izquierda sería sería menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 entonces le ponemos un menos 4 que es donde realmente se encuentra el nombre y le ponemos un such match le damos enter mira te va a dar un error te va a decir que eso no aplica ¿por qué? porque blookup no puede ser utilizado de esa manera solamente puede ser de izquierda hacia la derecha y hlookup desde arriba hacia abajo entonces en este caso es donde microsoft en microsoft 365 digo office y versiones posteriores a 2019 introducieron lo que es el hlookup mucha gente lo llama mucho video he visto eso mucha gente que tiene conocimiento en excel dice que es un hlookup con esteroides realmente yo me creo me creo pero es bacano muy chévere muy chévere entonces ¿cómo se hace un hlookup? me voy a ir a la web me voy a ir aquí a una hoja de cálculo que tengo en la web porque no tengo el 2019 realmente no voy a mentir y no me va a funcionar aquí si no me creen vamos a hacer el intento igual hlookup ve no me sale ni me aparece esa función ¿por qué? porque no es parte del 2019 pero en una versión web en office web tú puedes utilizar cualquier función que esté integrada a a ese paquete entonces ¿cómo hacemos un hlookup? decimos igual decimos hlookup vea aquí me sale enseguida la seleccionamos y mira me dice que la descripción de la función y aquí está muy detallado es muy bueno porque te da la definición de los valores y que significan cada uno mira dice que search range que busca un rango en un como en una lista por un por un match por un match y retorna el ítem correspondiente lo que se busca lo buscado por un de otro rango y por defecto tiene un un match exacto me van a disculpar señores si me escucha medio ronco es porque realmente tengo un poquito de gripe entonces es por eso pero básicamente lo que te está diciendo aquí es que disculpenme que el hlookup lo que hace es que busca que toma un rango un rango de datos y lo compara un rango de datos donde tú estás buscando donde tú quieres encontrar un match y luego te retorna desde otro rango lo que tú andas buscando para que lo entienda más fácil bueno señores yo espero que ustedes me estén entendiendo me disculpen básicamente aquí me pide lo mismo un lookup value que es lo que estamos buscando esto la comisión que se encuentra en la columna H3 aquí yo lo pongo así porque la web probado y realmente me da un error cuando selecciono aquí como como lo hice como se hace usualmente aquí tienen que poner un punto y coma vean un punto y coma como les estaba diciendo antes en algunos en algunas versiones va a ser diferente entonces aquí funciona con un punto y coma te dice lookup array que te dice que cuál es el rango donde se va a buscar en este caso el rango nosotros queremos buscar es comisión entonces vamos a seleccionar todo ese rango le damos punto y coma y me dice cuál es el rango que va a devolver el rango que nosotros queremos que devuelva es el nombre eso que es aquí entonces seleccionamos el rango de nombre inítido entonces aquí lo único que nos quedaría como ustedes pueden ver la función H3 tiene diferentes tiene más atributos pero en este caso con esto es suficiente por ejemplo y como la función dice que cuando no especificamos un match que si es exacto o es aproximado usted lo vuelve lo toma como si es exacto entonces cerramos el paréntesis le damos enter y como ustedes pueden ver me devuelve los nombres que corresponden a cada comisión como ustedes pueden ver lo que hicimos fue vamos a agrandar esto un poquito no sé ahí se ve mejor espero que sí ok donde te fuiste ok ok aquí está y básicamente como te dice tú tienes que tomar el valor que tú buscas el rango donde se encuentra ese valor y el rango de lo que tú andas buscando pero que pasa señor si yo por ejemplo aquí abajo le cambio 4 mil le pongo algo así mira te va a dar un nr porque ese valor realmente no existe aquí pero vamos a decir que nosotros queremos poner eso más bonito más bonito entonces mira si abrimos la función de bitlookup y ponemos un punto y coma mira aquí te dice if not found eso significa que nosotros tenemos noción de especificar que va a poner en caso de que no se encuentre el valor le podemos poner qué sé yo no found así mismo el valor que tú quieras lo ponemos entre comillas y le damos enter y mira que va a pasar aquí ahora se va a poner no found cada vez que no encuentre un valor se va a poner no found porque es un juego que le especificamos la fórmula si nosotros cambiamos nuevamente y le ponemos tres mil va a volver nice a nico si quizás cambiamos el valor y ponemos qué sé yo 12 mil que ustedes creen que va a pasar va a llegar y va a llegar mal porque quien tiene 12 mil y así sucesivamente eso es lo lindo de bitlookup ¿me entienden? eso es lo lindo ¿me entienden?